Madre mía Ahí tengo la miel ya Perfecto, y ya por cierto De camino, usar Y a entregar la misión Que ya estamos en el vendedor y nos ha dado tiempo Contra todo pronóstico La misión estaba lejos, pero Muy bien Lo que cueste más Ah, vale, igual las dos cosas Y otro mapa del tesoro que tengo Dios sabe desde cuándo Y nada, por lo demás Voy a mirar bien el inventario Del colega, aunque ya veis que Bastante pocho El loot que trae El esquema de la SMG Pero Aunque me saldrían de nivel 5, ¿no? Venga, qué coño Qué coño Será por dinero Será por dinero Te hundo un billete Vamos a guardar las cositas Que vamos a vender A posteriori Que ya vamos a tener que plantearnos Seriamente El ponernos a vender cosas ya Porque ya tengo dos cajas llenas de mierda Que no sé a qué estoy esperando Y luego uno piensa Oye Estoy pensando Que dice uno Ahora con todo el dinero que puedo tener Y con todo lo que voy a vender Pero para qué Que quiero comprar en realidad Si es que no hay nada que quiera Luego ya pondrán a la venta El 4x4 El helicóptero Pero mi Mi vehículo favorito ya lo tengo Que es la moto O sea La moto es mi Es el que más me mola El helicóptero Bueno, sí Habrá que comprarse el helicóptero también Pero por ejemplo Me gustaría que hubiera muchas balas En los vendedores Aunque sean más caras Ponme las caras si quieres Pero que haya balas, coño Ya eliminamos el cartelito Y el que quiera saber los días Que lo mire en la pantalla Pero sí Ya está Nuevo récord Vamos a ver Venía con mala intención esa misión O sea, tú imagínate Que te pilla la novata ¿No? De venir de tus misiones De nivel 3 Que son todas suavitas Y de pronto Hombre Y te sale eso ahí Y te pilla ahí Madre mía Y bueno Y cuando la moto Se ha quedado atascada Imagínate por un segundo Que tuviera detrás A los perales Al lobo Pues qué gran turrón ¿Verdad? Pues estaríamos ahora mismo Con el pico hincado Me hubieran matado Y me hubiera tirado Sin jugar al juego Dos años Primero Nos hemos hecho ahí Un Bueno Una movida Que no solemos usar nunca Todos los pinchos Esos y tal Pero luego aparte Tenemos Mira El montón de granadas Que tengo O sea, con esto Esto va a hacer boom Mira tú Todos los pinchos aquí Deberíamos Sí, voy a pillar el coblectón Y voy a hacer ya Toda la rampa entera Ah, lo tengo ya, coño Voy a hacer toda la rampa entera De De coblectón Como mínimo Para los policías Y los gilipollas Estos que vienen Explotan Y voy a subir el volumen Que no tengo ganas De De llevarme sorpresitas Por la Por la espalda Esto va a ser divertido Esto de los pinchos Todos los pinchos De hierro Si la primera horda Puteamos bastante A los zombies Y eran Eran de madera Prácticamente todos Esto va a estar bien Esto va a estar muy bien Bueno, vámonos a buscar Un poquito de Nitrato de potasio Nitrato de potasio Apago la luz y todo Vamos a ver si funciona No ha habido bonus De No ha habido bonus De sigilo Que mierda de timo es este Tío Me están timando Me están timando No te lo digo No te digo nada Y te lo digo todo ¿Cómo dejaste de fumar? Pues dejando de llevarme Un cigarro a la boca Y de inhalar Tan fácil como eso En base es eso Hay gente que se cree que no Pero en base a dejar de fumar Tabaco o lo que sea El gesto este Deja de hacerlo Y ya está Deja de hacer esto Y ya está O sea, el cigarro solo no huele Se te pone en la boca Lo tienes que coger tú Y echártelo Simplemente O sea, así de simple Yo tenía muchas ganas De fumar Y decía No me lo llevo a la boca No lo enciendo Y ya está Y funcionó O sea, al final Todo simple Pues a mí lo del gesto No me funcionaba Cuando dejé de fumar De las primeras veces Que me compré un cigarrillo De estos de eucalipto De estos antiguos De estos no Estos que te vendían cutres De la farmacia Que no valía para nada Yo hacía así Está una mierda Y quería fumar Pero bueno Es lo mejor que he hecho en mi vida Sí Yo es lo mejor que he hecho en mi vida Y beber Y el alcohol O sea, ni Ni toco el alcohol El alcohol hace Ahora El año que viene Hace 10 años Que no bebo alcohol Ahora El mes pasado Hizo 9 años No tengo partes de pistola Entonces, claro Por mucho que haya prendido Sin partes de pistola Me como un mojón Es lo que hay Bueno A ver Fragua A ver Cuero Cinta de embalar Tubería de hierro corta Tengo muy pocas tuberías Por cierto No me mola eso Nos hacemos ahí La cinta de embalar Todo funky fresca Y ya tenemos Una mesa de trabajo Para ayudarnos aquí Con las tareas Del hogar A ver Que me ponga a craftear Por ejemplo Yo creo que voy a ir haciendo Como esto Tampoco me va a dar Vale Perfecto 15 pinchos Vale Vale Ya ha salido aquí Todo esto Y ya viene aquí Peña No hay ningún miedo ¿Eh? ¿Sois muchos o qué? Creo que me había visto Tres partes de pistola Ya bueno Pero es que me pide 15 ¿Para qué quiero tres partes de pistola? Me refiero a que no tengo No tengo partes de pistola O sea Eso es irrelevante Que tenga Que tenga tres O que tenga dos O que tenga uno Eso da igual Necesito 15 Hostia La precisión Regular Regular se me ha dado eso ¿Eh? Hombre Esto no es un sniper Pero No me jodas Bueno ¿Qué estábamos haciendo? Fragua El cuero Irrelevanate Irrelevanate Se encuentra bien Se encuentra bien Correcto Correcto Vale Pues nada Vamos a pillar aquí Arcilla Y Plomo No plomo no lo necesito ¿Qué coño? Vamos a hacer más Más latón Más latón Así que Latón Y lo malo es que aquí no tenemos Ni yunque Ni hostia A ver Eso habrá que comprarlo Vale De pólvora estamos bien 44 balas Y aquí los pinchos Bueno Con la tontería Vamos pillando Balillas No muchas Pero sí Ciento y pico Y lo que dé tiempo Hasta la horda Que todavía Sí, yo puedo fabricar yunque Sí Por lo menos Algo Algo acelerará El proceso No mucho Pero algo Algo hará De todas formas Ah, sí, sí Puedo hacerlo ya Creo Sí Lo hago del tirón Va a tardar un poquito Pero Pero bueno Poco a poco Lo único que Creo que A ver Voy a mirar Por si tuviéramos Algún elixir de experiencia Que lo dudo Ah, mira Tengo la de intercambio Pues mira Podemos ir con los sugar baths Y con esto Y hacer ahora un Un negocio Vender toda la mierda Que tengo ahí Qué poca broma Qué pena que no tengamos Lo de los explosivos Y lo de la experiencia Porque tendríamos una horda Muy lucrativa Voy a pillar Sí, medicina Habrá que pillar Y debería haber comido También Es una pena Bueno, me como la comida Esta Me pillo unas vitaminas Y así me como la mierda Esta mohosa Esto quita un poco de vida Pero ahora Ahora recargamos Con Con unas vendas O lo que sea No pasa nada Vale Pues ya estamos Pues ya estaría Dejamos esto por aquí Nueve Nueve de la noche ya Ritmo 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 de la noche Ritmo Ritmo de la Uy ¿Te atreverías A jugar una horda Solo a cuchillo? Es que el problema Es que eso está complicado Hermano Eso está muy complicado Ahora El tema de la horda A cuchillo Bueno, complicado Eso Imposible O sea, no ser que lo haga En plan super Ya cuando tenga La armadura a tope Que no te canses nunca Y tal Igual sí, ¿no? Nada que ver con el juego ¿Piensas probar el The Day Before? Vamos a ver si sale el The Day Before De verdad Me aburre mucho que me preguntéis Por juegos que no han salido Y que además deberían haber salido Hace ya Como un año Lo único que se ha visto Ha sido un vídeo falso Un gameplay falso Imagínate Hombre, era la polla Los vídeos, ¿no? Porque salió más de uno Está todo guapo Pero yo nada más que vi ese vídeo Lo vimos aquí en directo Y dije Esto es falso Pero así Digo esto es falso Esto está claro Pero vaya Descaraísimo Esto está hecho de Esto es un vídeo Esto no es un gameplay Se nota que Se nota Vaya A mí no A mí no me va a engañar Y bueno Y decía que iba a salir En unos meses el juego Y una polla Que va, tío De hecho no ha salido nada Ni nada No ha vuelto a salir ningún vídeo Ni nada Eso Eso olía muy raro Y con eso Ese rollo triple A Que va, que va, tío Aparecía ahí una mezcla Entre el Days Gone Y el The Division Y el Y el The Last of Us, ¿no? Era una mezcla ahí explosiva De Pero bueno No entiendo que ganan con eso Pues un hype falso Que la gente hable Y mira si habla Que meses y meses después Siguen preguntando por el juego Y Y no No preguntando Que ha sido de él Sino Vas a jugar Como si fuera Como si el juego fuera un hecho El juego primero tiene que salir ¿Eh? Primero tiene que salir Bueno, vamos al lío Me pongo aquí en el angulito ¿Eh? Angulito Bueno, y esperemos que no se pongan a pegar ahí abajo ¿Eh? Uy Ya vienen ahí los moteros y tal Voy a dejar que vengan Vamos a reservar las balas cuando estén aquí Y que vengan de frente Porque aquí de lado No A mí lo que me da miedo Es que se pongan a pegar por aquí debajo ¿Eh? Ahora, ahora La música llegará cuando tenga que llegar Ahora no es el momento Pues sí, están pegando ¿Eh? Están pegando fuerte ¿Eh? Mira Esto sin venir a cuento ¿Eh? Porque esto no tiene ningún sentido Que se pongan a pegar ahí Esto es dar por el culo Por Por placer Es que Así de lado No doy casi ningún tiro Tío Hostia Vale, venga Voy a pegar aquí mismo, ¿no? Que estoy aburrido Es como que Se encuentran Ellos vienen corriendo Se encuentran por el camino Con el pilar Y se ponen a pegarle Algunos pasan de largo Y otros se ponen a pegarle Chicos, ¿por qué no? ¿No? Claro, lo malo de los pinchos Es que no ganamos experiencia Pero bueno, yo pensaba Que iban a durar menos, ¿eh? Pero están aguantando Los pinchos bastante, ¿eh? Se han roto ya Todo el primer tramo Pero todavía quedan Estos dos tramos Y en este tramo Ya voy a empezar yo A pegar tiro Tengo que estar pendiente De los gilipollas Que se ponen a pegar ahí Cada vez que viene Una oleada nueva Llega uno Y se pone a pegar ahí Con la cara, ¿eh? Con la puta cara, tío Y me está estropeando Completamente la estrategia ¿Ves? Vienen algunos Se quedan atascados Y empiezan a pegarle al pilar O sea Qué horror, por Dios Qué horror ¡Vámonos! No No Éste ven ¡Vámonos! De momento bien No hay como caen, ¿eh? Tome la pistolita Como enchufa ¡Vámonos! «Vámonos» ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eco el lube! Uy, el primero que casi llega No sé si está puesto en modo look Así que le doy yo ¡Police! ¡Uf! ¡Palizón! No solo son las 12 No son ni las 12 De hecho Estos hijos de puta Que están pegando ahí ¡Hombre, ha llegado uno! ¡Pare ya, payaso! Está guay porque vienen en una perfecta hilera Y ahí nos ponemos a soltar Que cuando tengamos la SMG Esto va a ser una afeitadora, ¿eh? Una afeitadora, vaya ¡علá, fecha! ¡Ah! Y ahora llega la primera Venga para vosotros, regalito ¡Bum! Venga, que tengo que matar a este, gilipollas A ver a nosotros Ahí El policía hay que matar Ahora ya se están llegando grupos grandes Que ahora vamos a divertirnos con las explosiones Así que... Bueno, nos acabamos de quedar sus balas Escena de acción La cosa de las buenas, eh Eh, DJ, DJ Back Puta eres Si la pistola no puedo No puedo despachar a este policía 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 Tengo un montón de poling y no puedo disparar de lejos No tengo nada para disparar Buen intento cabrón Buen intento cabrón ¡Suck my dick! Perdón Yo creo que ya se ha acabado Teníamos el rifle de palanca Que a las malas Hombre, a las malas no Nos hubiera venido puta madre con los gilipollas estos Pero bueno, ya Yo creo que esto ya fue ¿No? Ok, ahí pasándotelo pipa ¿No? Coleguita Y ya está Pues bueno, aquí la podrían haber liado Pero por suerte teníamos bastante hormigón Ahí protegiendo Y claro, así lo tenían difícil Pero bueno, son unos hijos de puta, ¿eh? De todas formas Porque claro, todos estos pilares que han golpeado no deberían haberlos golpeado Esto ha sido gratuito, total Y esto va a seguir pasando todo el rato Entonces creo que nos podemos poner Yo creo que nos podemos poner un montón de pinchos por aquí abajo para los rezagados Y algo harán, ¿no? Yo creo que algo harán Bueno Ya nos ponemos con las reparaciones Yo ya voy a poner de hormigón toda la base Todos los pilares, hormigón Bueno, vámonos Todo bien Pero si los zombies A ver, yo no sé tú Yo no sé lo que has visto tú Pero yo he visto a un zombie que venía Se ha encontrado con un pilar ¿Vale? Creo que era... A ver La puerta mía Estaba... Aquí Pues este pilar O sea, venía Esto es un pilar solo Y hacían así Algunos seguían de largo Y otros se paran a pegar Con que haya un obstáculo O sea, da igual que ponga el pilar De lo que yo quiera Que ponga zigzag Que ponga uno con no de qué Que los zombies son estúpidos Y ¿sabéis qué es lo que incluye? Que la horda venga desde allí Si la horda viene desde el sur Entonces se enganchan Si vienen desde otra parte No hay ningún problema Son imbéciles los zombies Están muy mal hechos Pero bueno Así que nada Por lo menos ha sido una horda Súper espectacular Lo único que me ha faltado Ha sido ahí el rifle Para meterle caña A los policías Pero por lo demás Bien Luta hay un montón ¿Eh? Por lo menos para la munición A ver si podemos recuperar Parte de la inversión Porque de balas Hemos gastado Doscientas y pico balas Esto es una de las cosas Que menos me gusta De este juego ¿No? Lo mal equilibrado Que está siempre Con el tema de las hordas ¿No? A ver Está realista Pero no tiene sentido En el... O eso Que tienes que tirar Una semana farmeando Luego para hacerte las balas Y para... Y para su puta madre ¿No? Y menos mal Que con el loot Que sale ahora Es mucho mejor Y claro Lo que tiene este juego Es como todo Que tienes que gastar puntos Si gastas puntos En no sé yo Qué habilidad Pues salen más balas En el loot Pero claro Como yo no quiero Gastar balas en nada O sea Punto Balas no Balas sí Hay que gastar A ver ¿Cuántas me han salido? Ciento diez balas También ¿No? La mitad Más o menos la mitad Las hemos recuperado Así que Si salen de lo que no uso Siempre Básicamente Pero lo que uso menos Bueno Ya es que no me cabe Ni Ya no me cabe Ni O sea Ya hay que ir a vender Ya no puede Esto Esto ya no puede esperar más Un montón de comida También Me ha sobrado Bastante pólvora También me han salido Botiquines Bueno Está bien Está bueno Tuti bene Ya veis Balas de escopeta Todas las que quieras Y más Cartuchacos de escopeta Todos los que quieras Y más Estos hijos de puta Pegan donde quieran Cuando quieren Molaría hacerse Hacerse como unas trampillas Platicar de granada O algo así Podría 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 tener Esto su Utilidad Yo esto lo quitaría De ahí Bueno Prácticamente No me han roto Nada O sea El bloque más perjudicado Era este de aquí Claro Es que no les ha dado tiempo Básicamente No les ha dado tiempo No nos vemos No nos vemos